Yo quiero agradecer también a la Iglesia Central, como le digo, nosotros hicimos pollada y los hermanos todos han comido pollada, hicimos prejobada, los hermanos comieron prejobada, ¿no? Todo lo que hicimos con miedo, compraron, gracias, yo quiero dar gracias también a la JED, a la Junta Ejecutiva Regional, gracias a nuestros ejecutivos, gracias por respaldar, por estar acá con nosotros, muchísimas gracias, gracias por el apoyo económico que nos también han puesto, yo ya he dicho eso varias veces en el Congreso, hermanos, ¿no? Nuestro Congreso ha sido barato, porque nosotros hemos tenido auspiciadores, ¿no? Iglesias Central Justo, la Región y Visión Mundial, ¿no? Visión Mundial nos dio los afiches para la propaganda, los folders que ustedes recibieron, los lapiceros fueron ofrendados por Visión Mundial, ¿no? También nos apoyaron con algunas exposiciones, la Región apoyó también con una ofrenda para los pasajes, de la misma forma la Iglesia Central, entonces es porque hemos conseguido auspicio, gracias a Dios, hermanos, también yo quiero agradecer a todos ustedes que están aquí, porque de nada serviría, pastores, si tuviéramos Visión Mundial, la Iglesia Central, la Región, hubiéramos todos si ustedes no estudiaron, ¿no? Entonces, gracias a ustedes, felicitaciones a los pastores también que han traído sus ovejos, sus líderes, muchas gracias, gracias a Aten, gracias al Pastor Freddy también, gracias hermanos, a todos, hermanos, cuando nos, la unidad tiene un poder tremendo, cuando trabajamos juntos, podemos hacer cosas grandes para Dios, ¿no? Entonces, quiero decir también a los pastores que el Departamento Regional de Visión está aquí para servirles, para ayudarles, así que terminando acá, pastores, yo tengo que salir de aquí un ratito, una hermana, una hermana invitó a los pastores a almorzar, y a la una tenemos que estar en su restaurante, pero cualquier necesidad que usted tenga, yo quiero que usted, con relación a apoyar la visión misionera, desarrollar la visión misionera en su Iglesia, usted puede acercarse a la misionera Verónica y para que ella pueda, ¿no? apuntar y todo eso, nosotros nos organizaremos para servirles. Estamos acá, el Departamento Regional de Visiones está acá para servirles, para apoyarles, ayudarles a desarrollar la visión misionera en sus iglesias. También, el informe económico de las ofrendas de misiones, yo les voy a adversar en nuestro presciterio regional. y yo quisiera también terminando esa parte, después yo voy a pasar a los ejecutivos regionales que van a concluir el programa, que van a terminar antes de eso yo quisiera pedir a los pastores Daniel Peloso y Pastora Viviana que puedan pasar adelante, estamos muy agradecidos a ustedes por su tiempo estamos muy agradecidos a ustedes por estar acá con nosotros ha sido un gusto y un sueño y yo quiero pedir a Verónica como representante del GPM al Pastor Gabino como representante del Departamento Regional de Ediciones que pueda entregar un pequeño regalo que hemos preparado a ellos y quiero pedir a Pastora Jovita nuestro superintendente regional que pueda orar por ellos y voy a dar sus palabras de gratitud y yo los dejo con la Pastora Jovita muchas gracias pastores muchas gracias aplausos 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 Gracias. Y vamos a orar que Dios siga bendiciendo sus vidas y el Señor siga dando fuerzas y sabiduría a los pastores, a los misioneros y sigan la bendición para las asambleas de Dios y muchas iglesias también. Amado Dios, te damos gracias en este día, Señor. Estamos agradecidos aquí por tu siervo, Señor, el misionero Daniel, su esposa preciosa. Señor, gracias porque has permitido que ellos puedan estar, Señor, en nuestro congreso regional, aquí en Cusco. Gracias, Señor, por esa bendición. Y pedimos que tú sigas, Señor, llevándoles a muchos lugares, llevando tu mensaje de vida, tu mensaje de salvación y ese mensaje misionero, Señor, donde muchas vidas, muchos corazones sigan siendo tocados, Señor. Para levantarnos, Señor, a hacer ese trabajo misionero, ese trabajo de evangelismo, Señor, y ganar más almas para tu reino, Señor. El mundo todavía está grande, Señor, y hay mucha gente que necesita escuchar de ti, Señor. Necesita salvación, Dios. Señor hermano, pedimos que nuestros hermanos aquí, con instrumentos en tus manos, sigan, Señor, ayudando a ser tocados muchos corazones a través de su ministerio de ellos. Gracias, Señor, bendecimos sus vidas, Señor mío, ricamente, con todas las bendiciones para ellos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, sinceramente, no hay palabras para agradecerte todos los años que han estado con nosotros en estos días. Yo me voy por el corazón chiquito. Muy emocionada, venía, Daniela hace 15, ya tres semanas que está acá, y la última semana pudimos estar juntos gracias a todo el esfuerzo. Y de verdad yo les agradezco tanto, porque no muchas veces yo puedo acompañarlo en su viaje, generalmente él viaja solo. Pero, de verdad, estoy muy agradecida, porque ustedes han hecho un sueño que yo he tenido de niña, que ha sido conocer este lugar. Y también poder conocerse a ustedes. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Nosotros estamos felices de haber compartido con ustedes. Y yo también me voy muy contento. No fue fácil estar estos 20 días aquí, fuera de mi oficina, de mi trabajo, en lo que es Misiones de Costa Rica. Pero ha venido la pena cada minuto, yo se los aseguro. Dios nos ha bendecido a nosotros también, y nos vamos demasiado felices, porque hemos conocido a parte de nuestra familia, la familia del Señor. Los amamos mucho. Muchas gracias. Hermanos, también siento un momentito. Quisiéramos también, aprovechando este día tan especial, que estamos hablando sobre Misiones. Orar con nuestros hermanos plantadores en nuestra región. Primeramente quiero agradecer también al señor, por nuestra hermana misionera Giovanni, que es la directora regional de Misiones. Y agradecemos a Dios por las fuerzas que Dios le ha dado para llevar a cabo este evento. Un momento tan maravilloso, yo sé que muchos de ustedes están llenos y bendecidos. Y gracias también a la venida de ustedes, a la obediencia de haber asistido a este congreso. Hermanos, pero quisiéramos también en este momento orar con los plantadores. Tenemos pastores plantadores aquí en esta región justo, que están levantando obras nuevas. Yo sé que para ellos no es fácil viajar, ir por las montañas, muchas veces con hambre, con sed, con sufrimientos, tal vez con ataques de parte de las comunidades, pero ahí están ustedes trabajando. Entonces voy a pedir a la pastora Giovanni, pasa adelante, ella tiene creo que la lista también, y yo le voy a ayudar para recordarla a los hermanos plantadores. Y vamos a pedir que pasen adelante y orar por ellos. Amén. Hermanos, nosotros, las Asambleas de Dios del Perú, estamos con el proyecto 2020. El proyecto 2020 es plantar 2.000 nuevas iglesias hasta el año 2020 y enviar 100 misioneros a las naciones. Este proyecto empezó en 2012. Entonces, la verdad, hermanos, es que ya no son 2.000 iglesias, porque más de 500 iglesias ya fueron plantadas desde 2012. O sea, ya hemos avanzado, imagina ustedes, que en dos años ya hemos avanzado una cuarta parte. De 2.000 ya hemos plantado 500. ¿Creen ustedes que hasta 2020, si Cristo no regresa, vamos a plantar solamente 2.000 nuevas iglesias en el Perú? No, mucho más. Mucho más. Entonces, queremos animar a los hermanos, a los pastores, plantadores, y animar a aquellos que aún no están plantando. De repente, si la iglesia necesita ir y ser fortalecida, pero también, pastor, no tengan miedo de empezar a plantar una nueva iglesia. Yo quiero invitar a los pastores que están plantando la iglesia, a los plantadores. Entonces, por favor, la pastora, yo no tengo acá en manos la lista. Así que, pastora, bueno, el pastor Selmo y su esposa están plantando la iglesia en el Jusco. Y ahí están por inaugurar la iglesia. Pueden pasar adelante. El pastor Edgar Mendoza está también, nos apoya en la plantación de una iglesia, nos apoya a la iglesia central en la plantación de una iglesia en Brisa del Arbo. Pastora Edgar Mendoza. Está acá el obrero Luis Rivera, que nos está apoyando en la plantación de una iglesia en San Verónimo. Nuestra esposa. Bueno, yo quiero llamar también a mi esposo, que no están nuestros otros plantadores, y estamos plantando también en la iglesia en Senka. Una iglesia en... ¿Dónde está? ¿Hay alguien de Senka acá? ¿Me puede pasar representando? Estamos plantando una iglesia en... Bueno, en San Jerónimo está nuestro obrero Luis. Él y su esposo son los pastores de Sion, pero no les puede decir si no se asusta. Ellos no saben que son los pastores, ¿no? Ellos son. Así que no les digan, ¿no? Porque ellos se asustan. No, pastores, yo no, ¿no? Pero ellos están apoyando, ya son los líderes allá. Luis y Johnny. Johnny trabaja en Atec, es una misionera, como yo les dije ayer. Johnny es una misionera que hace... Ella trabaja con... El trabajo con niños, que ustedes también son de Atec, es nuestra misionera Johnny, ¿no? El pastor Tomás Puma también, este, también trabaja con Atec, también es un misionero de las Asambleas de Dios, que está haciendo un trabajo de misiones. También, este... Bueno, los otros... ¿Hay algún otro plantador acá? De la región. El pastor Ansego Mendoza. El pastor... ¿Puede pasar, pastores? El pastor Gregor Gualtomaita, no le veo acá, ¿está acá? La pastora Marcelina Huamán. ¿Quién es más, pastora Udita? ¿Quién es más, son plantadores? ¿Están acá? El hermano Damastero, de Chumbivincas. ¿Quién es más, pastores? ¿Quién es más, pastores? Pase, pase, mamá. Ah, Natalie también está... Natalie es nuestra siguiente miembro del potencial misionero. Natalie es discípula de la hermana Marcelina. ¿No? Está empezando un trabajo en Uchu. ¿Cómo se llama? Uchu. En Uchu. ¿No? Natalie. ¿Quién es más? Pastor Tadeo también creo que tiene algunos grupos. Pastor, también están plantando. ¿No? Pasa, pastor Tadeo. A ver. Hermanos, ayúdenme. Es que a veces no me recuerdo. ¿No? Ándale, pomacachi. Ándale. Ándale. Ándale, pomacachi. Dios mío, con mi cuidado. Y cuando oramos por la paz de Israel, aquí un israelí de medio de nosotros, plantando la iglesia en pomacachi. Perdón, por eso digo, ayúdenme. Bueno, algunos plantadores no están. El pastor Gregor Walpamayt, el pastor... El pastor, el misionero Eduardo Urbiano, está plantando también en la convención. Está plantando en la iglesia. Sí, es que no está acá el hermano Fernando. Hermanos, de repente usted está plantando y no sabemos, díganos Dios, se ha plantado en tal sitio. La hermana Cecilia de Espinar, la hermana Cecilia de Espinar, que también está plantando una nueva obra. Aleluya. 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 El hermano Francisco Alegre, que alegremente está sirviendo al señor en la convención. Dejerca, el hermano Pastor Ángel, Ángel Palomino. Pase, hermanos, ¿por qué están ahí escondiditos? Queremos orar por ustedes. No les vamos a volver. Vamos a orar por ustedes. Hay alguien más, hermanos, que está en la... La hermana tú, la esposa de mí. Está ahí en pilas, junto, trabajando con la familia, así como debe ser. A ver, al más a punto de valor. Bueno, yo quiero... La hermana Filomena Imarangani, así, la hermana Filomena Pastor, que la esposa del Pastor Eulogio, está acá, está trabajando, también está plantando Imarangani. Hermanos, el trabajo del departamento de mi regional de Misiones, trabaja junto con la Junta Ejecutiva Regional, y quien supervisa el trabajo de plantación es el vice superintendente. Así que, yo quiero pedir al Pastor Camino Aguirre que pueda orar por nuestros plantadores. Y decirles, hermanos, porque ahora es un solo departamento, no hay departamento de Misiones con la Misiones Interna, porque todo es Misiones. Entonces, es un departamento, pero el trabajo específico de plantación es supervisado por el pastor, por el vice superintendente, que es el Pastor Camino Aguirre. Hermano Stauquiu Guaman, puede pasar. hermanos santos también es tratador donde está el hermano santos el nombre del hermano ya le ayuda ¿no? santo santos harampa el nombre ya le ayuda a vivir en santidad esa es una bendición ¿me? hay otros que no están acá y quiero decirles algo algo que el pastor Daniel dice hermanos ustedes necesitan organizarse una de las cosas que necesitamos que hablamos de organizarnos y todo y es cierto, por ejemplo en Lima cuando yo veía las estadísticas de las nuevas iglesias plantadas nosotros no estamos en la estadística ¿no? y eso es un reto del departamento regional de misiones, tener todos los datos hacer una base de datos estamos trabajando en eso ¿no? hacer una base de datos porque no estamos en la estadística de las más de 500 iglesias que se han plantado desde 2012 entonces cuando actualicemos ya no va a ser más solo 500 y la tarea hermanos es que cada pastor debe levantar una nueva iglesia todos nosotros somos partícipes del proyecto 2020 o sea hermanos ¿cuántos de aquí se han casado y 10 años después no han tenido hijos? 10 años ha pasado cuando nosotros nos casamos formamos una familia queremos tener nuestros retoñitos ahí ¿no? algunos esperamos 5 años los otros 6 ¿no? por cuestiones de trabajo mi esposo habíamos puesto de acuerdo por un año y después de 5 6 meses no hay de una vez hay de una vez ¿no? y como ya éramos mayorcito los dos nos casamos los 32 yo dije bueno está bien para que en esos siglos nos digan papá y mamá y no abuelos ¿no? pero pero este nosotros nos reproducimos una iglesia tiene que plantar otra iglesia que planta otra iglesia ¿amén? y ahora estamos plantando iglesias misioneras bien hermanos gracias a Dios por nuestros plantadores creo que también hay una pareja de la hermana Constantino su esposa la típica también está plantando una iglesia corta y jales ¿no? gracias después Daniel hermano Daniel pasa también Daniel lo voy a enseñar hermano creando el caño pasa también va pasa hermano eh Néstor hace también el caño como vieron que se está pendiendo y ahí está apoyando el caño también señor hermano hermano Nina también pasa pasa hermano silico pasa adelante hermano silico gloria a Dios Ruth Ruth también pasa pasa adelante bien es un grupo grande aquí Dios nos ha llamado para esta labor de levantar iglesias también y si nosotros podemos preguntarle cuántos de ellos han estado en el instituto bíblico seguro que van a levantar máximo cuatro o cinco todos ellos son como algunos llaman obreros laicos pero aquí se cumple lo que en la palabra del señor le dice de lo bien de lo preciado escogió Dios para avergonzar a los sanos y Dios está usando a estos hombres y mujeres para levantar iglesias cuantos damos con gloria al señor queremos nosotros ponerlos en pie juntos y primeramente agradecer a Dios porque es justicia a nosotros nosotros los ejecutivos lo único que hacemos es reconocer lo que Dios está trabajando lo que Dios está haciendo podemos respaldar nuestras oraciones credenciales documentos que se necesitan porque a veces no es fácil levantar una iglesia en el campo muchos han tenido persecución a través de las a veces la iglesia católica adelanta a los comuneros para levantar a la población en contra de nuestros hermanos y muchas veces hemos tenido que enviar documentos para identificarnos quienes somos y también hacer uso de las leyes de nuestro país para hacer conocer que nuestro país tiene su libertad de cultura pero hermanos a pesar de toda esa situación ellos siguen adelante porque el que nos fortalece todo ese nombre es Dios si ellos han tenido un llamado en el Señor es como un juego que arde en el corazón que los impulsa a hacer lo que les ha ordenado entonces hermanos agradecemos a Dios por cada uno de nuestros hermanos todavía falta un hermano Sililo Quispe Sililo Quispe vamos a orar Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos porque Señor tú estás presente en este lugar primeramente Señor para mostrarnos de lo que tú estás haciendo de lo que tú haces Señor en estos tiempos gracias nosotros nos humillamos entre ti y reconocemos tu señoría reconocemos Señor tu soberanía en este acto Señor tu iglesia y te agradecemos porque te hayas fijado en estos hombres señores mujeres a quienes los has levantado a quienes los has llamado Señor Jesucristo para hacer la obra que nosotros no podemos hacer Señor gracias gracias y te agradecemos Señor también por cada uno de ellos que le han dicho sí que te han dicho sí Señor que te han abierto su corazón que Señor han recibido esa carga tuya las has puesto en cada corazón y les has hecho Señor ir a aquellos lugares donde están trabajando para honrar y glorificar tu Señor te pido Señor en este momento para que tu Señor les des poder sobrenatural para que desde tu trono desde tu presencia fluya Señor constantemente poder y ellos puedan anunciar tu palabra con poder y con de nuevo Señor y puedan llegar con ese mensaje tuyo Señor actual con ese mensaje necesario oportuno para toda la gente que te necesita Dios abre sus labios Señor y lo mismo Señor fluye a través de ellos Señor fortalece esos pies fortalece ese cuerpo cansado cuando ellos se sientan desanimados estés tu presente allí Señor Jesucristo para fortalecerles para levantarles para mostrarles que Señor no están solos en este Salvador y que tú estás adelante y atrás de ellos también Señor avanzando junto con ellos hazles entender Señor que ellos son tus brazos que ellos son tus ojos tus pies que ellos son tu boca para anunciar tu palabra Señor protege a cada uno de ellos Señor de todo ataque del diablo Señor de toda tentación en el nombre de Jesús lo ponemos bajo tu cobertura Señor para que ellos cuenten Señor Jesucristo con la protección del invisible de todo poderoso que avanza con ellos Padre Santo también te pedimos Señor que toda palabra que sale de sus labios que está fundamentado en tu palabra Señor sea una palabra Señor que toque los corazones que traspase las conciencias y que los pueda traer Señor a tus pies a todas las personas Señor Jesucristo que te necesitan con Dios Señor oramos también por los recursos económicos por las provisiones que se necesitan quizás nosotros Señor no estamos respondiendo con esto pero tú tienes tus cuerpos también tú tienes Señor aquellos a quienes has levantado Señor para proveer las necesidades de cada uno de ellos de las iglesias Señor ayúdanos también a nosotros a sensibilizarnos con esta situación de la necesidad económica Señor por favor Padre te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo que damos de gloria Señor bendice a sus congregaciones bendice Señor a cada uno de los miembros Señor en el nombre de Jesús te pedimos que cada iglesia Señor que se levante sea para hombre y gloria de tu nombre Señor que por encima de todo estés tú Señor moviéndote Padre líbranos Señor de ocupar ese lugar tuyo Señor en el nombre de Jesús queremos siempre honrarte y glorificarte a ti Señor y enseñar tu palabra tanto como tú es querida Señor en el nombre de Jesucristo que pedimos todo esto Padre cada uno de ellos Señor esté bajo tu cobertura bajo tu provisión por favor Padre en el nombre de Jesucristo tu Hijo te pedimos todo esto Amén Amén Gloria a Señor Amén Gracias